Les voy a enseñar a tocar en el piano vallenatos, por números, fácil, paso a paso. Bienvenidos. El cantor de Fonseca El cantor de Fonseca Haga la melodía. Paso a paso Paso 1 Mano derecha, Sol Paso 2 Mano izquierda, Do Mano derecha, La Todo al mismo tiempo Paso 3 Mano derecha, Si Paso 4 Mano izquierda, Mi, Sol Mano derecha, Do Todo al mismo tiempo Paso 5 Mano derecha, Mi Mano derecha, Mi Todo al mismo tiempo Sonaría así Acompañamiento por los bajos, Mano izquierda Utilice los signos, Raya, Bola, Bola, según corresponda, que aparecen debajo de las partituras, Ejemplo, Paso a Paso, Primer Paso, Bola, Pise los puntos que se indican en el teclado al mismo tiempo. Paso 5 Segundo paso Segundo paso Segundo paso Raya, Pise el punto que se indica y al mismo tiempo pise la tecla Do con la mano derecha. Tercer paso Tercer paso Bola, Pise los puntos que se indican en el teclado al mismo tiempo pise la tecla Mi. Cuarto paso Bola, Pise los puntos que se indican en el teclado al mismo tiempo pise la tecla Do. Continúe estudiando las canciones completas del método. Bola, Pise los puntos que se indican en el teclado al mismo tiempo pise la tecla Do. Bola, Pise los puntos que se indican en el teclado al mismo tiempo pise la tecla Do. Gracias por ver el video. La letra indica el nombre del tono. Los puntos indican la tecla que se debe pisar, así. Dedo meñique, dedo índice y dedo pulgar al mismo tiempo. Nombre de las teclas. Dedo meñique, dedo índice y dedo pulgar al mismo tiempo. Dedo meñique, dedo pulgar al mismo tiempo.